Gracias. Bueno, vamos a tocar dos canciones. Yo creo que a estas alturas, los conocéis ya todos, son dos cantores muy especiales para nosotros. Y en días como hoy, con la letra que nos han arrancado, yo creo que aquí hay una dimensión mucho mayor. Así que bueno, espero que os haya gustado. ¡Vale el mosquito más tonto que la panada! Yo sigo tu luz aunque me quede a morir. Yo sigo como decir en los mundos finales, a todas las exigidas que buscas unir. Y cualquier poeta que decide trabajar en un amor. Sería posible que yo en el peor de los casos y espera una llave de duro para mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, y aunque otro me haga un baile, que en silencio te querré tan solo a ti. ¡Aplausos! 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 Gracias.